Y en su conferencia matutina de hoy, el presidente de México informó que hará una visita por varios estados del país, entre ellos Puebla, para evaluar el avance en materia de salud. Este fin de semana voy a Veracruz, a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla, nada más a ver el tema de salud y no es ninguna reunión, ni siquiera con enfermeras, ni con médicos, ni con trabajadores de la salud, nada más es supervisar, hablar con los gobernadores, con los responsables del sector salud para evaluar, para ver cómo vamos en la rehabilitación, construcción de centros de salud, de hospitales, el equipamiento de hospitales, todos los servicios, cómo vamos con los médicos generales, cómo vamos con los especialistas, cómo va el abasto de medicamentos. Así que en los días de veda electoral, el presidente de la República estará recorriendo el país.